La torta de arroz es un postre tradicional que se acostumbraba a repartir en rezos o bodas, por eso se le conoce como torta de novios. Dulce, práctica y fácil de preparar. Normalmente son ingredientes que tenemos en casa, entonces que uno en un momentito dice, ¡ay mira, puedo hacer la torta de novios! Ruth Pérez es amante de la cocina tradicional y nos invitó a conocer su propia receta. Esta es especial para ella. Usted me decía que es algo sumamente especial para ustedes en su familia. Sí, muy tradicional. Es algo que en mi familia lo hacemos mucho todavía. Cuando usted se casó, ¿usted conquistó a su marido por la cuchara suya y además por la torta de novios? Sí, mi tía y mi hermana fueron las que hicieron la torta de novios y después ese fue el recuerdito y todo el mundo comiendo tortita de novios que le encantó a todo el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos una taza de arroz. Ajá. Vamos a necesitar tres tazas de agua, una taza de leche, media de leche evaporada, media de leche condensada, vamos a necesitar una cucharadita de vainilla, cuatro clavos de olor, dos barritas de canela, dos cucharadas de maicena, cuatro yemas de huevo, media barra de mantequilla. Lo primero que debe hacer es poner a reventar el arroz con la canela, la vainilla y el clavo de olor. Cuando ya el arroz está reventadito, entonces proseguimos con las yemitas, con la maicena, el dulce de leche, el achiote y la mantequillita. Ahora mezcle y mezcle para que nada se pegue en la olla. Cuando la consistencia es así como chiclosa, es momento de llevarla al horno por 15 minutos. Pero mientras esto se cocina, conozcamos el libro Tradiciones Compartidas, en el que usted puede conseguir esta y otras recetas. Preguntamos por recetas de las siete provincias. Nosotros tenemos presencia justo en todo el país, entonces dijimos, bueno, mándenos esos cocineros y además nos dimos a la tarea de buscar también los chefs más conocidos de cada provincia. Entonces recopilamos 14 recetas de todo tipo. El recetario está a la venta y sus utilidades se destinarán a un noble objetivo. 100% de las ventas van destinadas al Banco de Alimentos, que es una organización sin fines de lucro que lleva alimentos a otras organizaciones, a comedores infantiles, centros de cuidado diurno. Para un regalito, para llevarla a X lugar, a una actividad que le inviten a uno, queda genial llevarla, ¿verdad? Y es práctica y sumamente deliciosa. Eso vamos a probar. ¿Qué tan rica quedó la torta de novios? Ahora sí, doña Ruth, vamos a ver si es cierto, a probar esa mano. Vamos a probar este postre, a ver qué tal quedó. Pero se ve delicioso. Y esto que le pusimos aquí encimita para gratilar, ¿qué es quesito? Quesito. ¿Quesito de cuál? Quesito semiduro. Uno lo rayo un poquito y ya. No, pon encima y listo. Bueno, vamos a darle el visto bueno. Ajá, por favor. A ver si es cierto. Por favor. ¿Le gusta? Delicioso. Es como una combinación entre arroz con leche y tamal asado. Me gusta muchísimo, ¿sí? Sí, muy bueno. Es algo que ojalá la gente lo haga, lo practique, porque verdaderamente vale muchísimo la pena. Y rescatar las tradiciones. Eso es lo más importante, rescatar las tradiciones, comer rico y celebrar en familia. Cómo no. Recuerde que esta receta se encuentra en el libro Tradiciones Compartidas. Adquiriéndolo apoyará al Banco de Alimentos y contribuirá con el rescate de tradiciones. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.